Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy ando aquí, de nuevo, y estamos viendo aquí una alarma de incendios. ¿Se ven? Aquí tiene el interruptor. Ahorita le estamos poniendo a prueba para ver en caso de un terremoto o un incendio. Como pueden ver, el alarma suena. Y vamos a otros pasillos para que vean cómo sí se escucha. Vamos al handy port. Y se escucha la alarma. Tan fuerte que se puede escuchar hasta abajo, en la sala y en todas partes. Bueno, vamos a apagar la alarma. Como ven, quedó arriba. Pero si yo le aprieto el botón, suena la alarma. Si yo la vuelvo a apretar, apaga la alarma. Así. Vean. Así es. Si yo enciendo esto, la alarma empieza a girar, gracias a un rotamiento que tiene aquí, para hacer que suene la alarma. Vamos a encenderla y veamos estos puertos. Por ejemplo, acá se escucha. En todas las partes de la casa se escucha esta alarma. Ahí está. Vamos a apagar la alarma de incendio. Como ven, se apagó. Vamos a imaginar esto. Hace cuenta que esto es un edificio. De pronto, empiezo a temblar. Y una vez, se les ocurre activar la alarma. Para besar. Entonces, ya, cuando escuchen la alarma, tienen que bajar con tranquilidad. Hasta que acabe. No por elevar por las escaleras, como dicen las indicaciones. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle su like. Apoyadme, suscríbanse. Dejen el botón de la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.